Música Ya lejos De la orilla me adentré en el mar Me quemé El fuego lento venía a secar El soporte es el calor Lo que busque no el amor Y yo no puedo evitar La madura para siempre Por mi suena sobre el mar La otra oportunidad Ya lejos De ahí me fui No pude pensar Ya que me dio Porque estas pisteas Ya no puedo más No soporto este calor Lo que busque no el amor Y yo no puedo evitar La madura para siempre Por mi suena sobre el mar La otra oportunidad De la orilla me adentré en el mar La orilla me adentré en el mar La oilla me adentré en el mar La orilla me adentré en el mar Lo que busque no el amor Y yo no puedo evitar La madura para siempre Por mi suena sobre el mar La otra oportunidad ¡Gracias!